Señores, nosotros lo hablamos aquí, lo dijimos los asobrosos, siempre adelantado al tiempo. Nati y Natacha confirman lo que los asobrosos habían dicho sobre un nuevo tema, las polémicas con supuesta conversación. Chantajearme por una foto, somos más los angelitos que los demonios. Mejor la hago famosa el jueves, les cuento. Ahora te digo yo, postea Nati. Al parecer, el artista viene con un nuevo tema, mañana jueves. Y nosotros hablamos aquí es... Tú y ella lo predijeron, que es que viene un tema de ella. Mírenlo ahí, donde ella lo está diciendo. Eso está bien, pero yo todavía sigo compartiendo mi opinión de que... No tiene necesidad. No tiene necesidad, ni completamente. Nati y Natacha cuando tuvo el auge, para mí, que fue... O sea, que el tiempo de ella, donde pum, que la conocimos, fue con la canción Dury Love con Don Omar. Pero luego, el auge de ella, de conocerse más a las personas, luego de ese periodo de tiempo, fue la canción Criminal con Osuna. Y desde ese tiempo, las canciones que ha sacado, las Bachata y eso, ya nunca tuvo la necesidad de hacer este tipo de publicidad o de marketing para llamar la atención o para postear una nueva canción C. Que es una ola en la cual todos los artistas se están tirando ahora, donde está el modo, donde está la pregunta, en dónde. Él usó como estrategia, ya como mencionaban los muchachos, la vez que hablamos de esto, digo, Rafi está en la cárcel, ella está encargada de la niña y de los hijos de Rafi. Y entonces, de que ahora explote esto, donde la gente va a empezar a especular, a acusarla, entre otras opiniones y otros métodos a sobresalir. Pero, ella no lo necesita. Ella es una mujer muy talentosa, ella ha sabido echar hacia adelante. También, al no estar su esposo, saber manejar su carrera, lo ha hecho muy bien y todo lo que conlleva. Y creo que para ella no es necesario, no es llegar a esos extremos. Puede hacerlo, las estrategias están, hay muchísimas formas. Ella antes la hacía, pero un poquito más orgánica, más natural, más consciente. Porque hablamos de que una persona ya que es madre, que debe de procurar. Y a veces la originalidad y lo que te hace ser único, deja mucho más que decir que montarte en lo mismo, en ser iguales. Señores, si todos fuéramos iguales, todos fuéramos aburridísimos. Entonces, a veces uno mismo, los mismos muchachos aquí dicen, otra vez, es lo mismo, es lo mismo, es desechable, es la misma cosa. Entonces, ella no necesita ese tipo de sonido, no necesita tener que llegar a esos extremos de promulgarlo, decir, oh, mira, vos me utilizas de estrategia. Dije, yo le mando una foto así a fulano para poder vender un tema. Porque independientemente de todo, ese tema va a correr, vaya o no vaya, ese tipo de estrategia de marketing que ella quiera utilizar. Ella es muy talentosa, lo reconoce bastante, ya los muchachos predijeron de que sirve un tema. Pero para mí, para mí, ella no necesita llegar a promulgar, utilizar ese tipo de estrategia tan fuerte para que un tema de ella lo escuchen o estemos atentos. Así como hablé de la vez del beso que se dio con Becky G, así, amiga, pero la amiga, como dice Toquicha. Las amigas que se besan a lo mejor compañía, no, porque esa no es ella. Eso le luce ya a Toquicha, Madonna, pues son personas así, su personalidad, su carrera, ellas son de esa manera. Pero Nati no es así y creo que ella no necesita montarse dentro de eso. Pero esperemos a ver de qué se va a tratar el tema mañana, escucharlo, a ver si tiene algo que ver con lo que ella había publicado. Bueno, sí, ya como nosotros lo dijimos aquí, para mí siempre fue una promoción para un nuevo tema musical. Porque es muy raro tú dedicar a Nati Natacha, de que se filte una conversación, ya una mujer al nivel que está y el tipo de marido que tiene. Ya son personas que tienen un manejo y no iba a creer que ella iba a filtrar de una conversación, hablándolo en otro tío, en la foto y la vaina. Al menos que sean vaina 2010 para abajo, donde ella estaba una chamaquita y quizá ahí se le podían zafar su par de fotos, su parte de conversaciones picantes con otra gente. Pero en esta altura de juego no. Y entiendo que, vuelvo y repito, es una promoción de un tema. Como ya los famosos y los artistas están acostumbrados a hacer, que primero crean el contenido y luego entonces tiran los temas. Ya, señores, eso ya es algo que está dicho y hecho. O sea, y eso es algo que ya todo el mundo lo sabe. O sea, primero viene el contenido, luego viene el tema. Por eso cada vez que nosotros hablamos de algo de lo que pasa aquí, de cualquier checha, cualquier contenido, ya sabemos que siempre especulamos de que más atrás entonces viene el tema, el nuevo sencillo o lo que sea que ellos quieran tirar. Entonces, nada, esto es un tema internacional, lo de Nati Natacha, pero... Así es, señores, vamos a reportar sintonía de las personas que siempre están activos, con los asobrosos. Ahí está mi hermano el Shakiro, un bajista activo. También a Chocolate, el muñeco de Shakiro. No, no, no es Chocolate, es mi amigo, sino Chocolate, un muñequito que es ventríloco. Nuestro amigo Shakiro es ventríloco y tiene un muñequito que llama Chocolate, porque tú te reíste de una vez. Un saludo y un abrazo, hermano, y a todas las personas de Pimentel, Villarriba, Arenoso, que siempre están activos con este programa. Y también los de aquí de San Francisco de Macorís, reporten su sintonía. También usted puede opinar al 809-725-0505 y las redes sociales de Lenore.com, en Instagram, también de Lenore.com, en Facebook, en Twitter. También vamos a hacer, dame un ticto, vamos a hacer de todos nosotros. ¿Verdad? Claro. ¿Tú no dormiste bien anoche? No. Se nota. Está como otra nochada. Y la otra también, ¿te lo viste? Ay, qué lindo. Está cansada. Está cansada. ¿De qué?